Y con este perfil low cost que seguramente va a sumar a esta democratización del uso del mercado aéreo comercial de la Argentina. Una nueva realidad que seguramente va a impactar, como siempre digo, primero en esta ciudad, después en las ciudades cercanas, pero con el tiempo va a impactar en toda la provincia. ¿Peditro balance en una línea de lo que ha sido el fin de semana en Córdoba? Mirá, ha sido positivo. En algunos destinos se repitió el número del año pasado, en algunos hubo algunos puntos más en cantidad de gente. Te diría que a la Muchita, la fiesta del octubre feo anduvo muy bien, la fiesta nacional de la Alfajora anduvo muy bien también. La ciudad de Córdoba con el 80 y pico por ciento, también muy bien. El resto de Punilla tras la sierra, 70 y pico por ciento. En promedio vamos a tener los números finales en unos días más, pero eso es lo que nos anticipan los secretarios. Y sí, por supuesto, hay un gasto contenido y esto también se puede visualizar. Creo que la gente está previsando el alojamiento, hay algún impacto en la gastronomía de merma, digamos, y después por supuesto, artesanía, regalería, de todas maneras. A ver, y esto para que nos sintamos orgullosos y veamos lo que significa el turismo en la Argentina. Vamos a decirlo despacio para que el que esté viendo esto lo pueda seguir. Un número redondo, es un poquito más, pero vamos a hacer un número redondo. 300.000 turistas eligieron Córdoba este fin de semana por dos días y medio de pernoctes por 1.500 pesos de consumo diario. Estos 1.500, alojamiento, comida, combustible, regalería, todo, todo. Nos da poco más de 1.100 millones de pesos. Esto para que dimensionemos lo que significa la actividad para la provincia. Esto es lo que generó el turismo este fin de semana en Córdoba. Y si uno analiza los números de la Secretaría de Turismo de la Nación, donde dice que un millón de argentinos se movilizaron por el país, que tiene 24 provincias, 300.000, casi un tercio pasó por Córdoba. Esto es el turismo de Córdoba.